Top, 10 datos curiosos e interesantes. Dato 1. Una curiosidad del espacio es sobre que llueven diamantes en Júpiter y Saturno, el cual es un poco fuera de lo común que en estos dos planetas haya este fenómeno. Pero hay una razón fuerte, es la atmósfera y las condiciones climáticas que tienen estos dos planetas. La Universidad de Wisconsin, ha determinado, que posiblemente, llueve 10 millones de toneladas al año. Dato 2. Durante sus 50 días de vida, una abeja obrera puede recorrer un total de 40 kilómetros, durante unos 200.000 vuelos, con una velocidad de 22 kilómetros por hora. En esos viajes, se posa en más de 7.000 flores para producir 5 gramos de miel. Sacando cuentas, esto significa que para producir un kilo de este delicioso y nutritivo alimento, son necesarias unas 1.440.000 flores y el trabajo total de unas 200 abejas obreras. Dato 3. Se dice que el susto es algo personal e intransferible y a veces irracional. Entre los miedos de los miedos más comunes del ser humano, está el miedo a la oscuridad, algo que aquejaba al brillante Thomas Edison. Tal vez por esa razón, el 21 de octubre de 1879, creó la primera bombilla que podía permanecer encendida 48 horas. Un gran invento que iluminó su vida y lo hizo quedar registrado en la historia. Dato 4. Si bien puedes obtener Coca-Cola casi en cualquier lugar, hay dos países donde no se vende, al menos oficialmente. Cuba y Corea del Norte. Coca-Cola salió de Cuba después de la revolución, cuando Fidel Castro se hizo cargo, y la gaseosa nunca se ha vendido en Corea del Norte, aunque hay informes de ventas clandestinas. Coca-Cola también estuvo ausente de Myanmar durante décadas, pero eso cambió hace unos años. Dato 5. Charles Osborne, nació en Iowa, Estados Unidos, en 1893. Vivió una vida normal y tranquila como granjero hasta que en 1922 tuvo un accidente que le cambió la vida. Sufrió una leve caída mientras realizaba sus actividades, y al regresar a casa presentó un constante ataque de hipo que no pudo aliviar. Probó toda clase de trucos y remedios, pero ninguno funcionó. El hipo se mantuvo constante durante 68 años. Esta condición lo volvió famoso y apareció en el libro de los récord Guinness. Dato 6. Suena increíble y muy preocupante para el bienestar de nuestro medio ambiente, pero una sola gota de petróleo es capaz de contaminar irremediablemente 25 litros de agua. La contaminación por la caída de este fluido, provoca una película impermeable que afecta rápidamente a la fauna marina, en especial a mamíferos y aves. También impide el intercambio gaseoso y el pasaje de la luz solar, ambos son elementos indispensables que emplea el fitoplancton en la fotosíntesis. Dato 7. Los elefantes africanos son los animales terrestres más grandes de la Tierra, se les llama así porque sus enormes orejas tienen una forma parecida a la del continente africano. Debido a su majestuosidad y fuerza, son uno de los ejemplares más difíciles de domesticar. Son voraces animales que no duermen mucho y recorren grandes distancias en busca de las enormes cantidades de comida para sobrevivir. Para estas actividades requieren del uso de sus enormes colmillos, con los que cavan en busca de agua y comida. Dato 8. En la Tierra, desde cualquier parte, cada día somos testigos de un amanecer y un atardecer. Sin embargo, los astronautas de la Estación Espacial Internacional, donde se encuentran los científicos espaciales más prestigiosos, son testigos de 15 amaneceres y 15 anocheceres por día. Dato 9. Lamentablemente esto es falso, ya que la verdad es que la leche del hipopótamo, al igual que la del resto de los mamíferos, es de un color blanco. Esa idea de que la leche del hipopótamo es de color rosada, puede surgir de lo que se conoce como sudor de hipopótamo, una sustancia de color rojizo que estos animales segregan para protegerse de los fuertes rayos del sol, así como de insectos y gérmenes. Pero no está disponible para ser consumida. Dato 10. Si no te suscribes al canal serás fã de Kuno. No olvides activá la campana, comentar y darle like al vídeo. Es de gran ayuda para el canal y me motiva a seguir creando contenido. Lucha por tus sueños como todo un capo. Comparte.